es que es que usted está sin ceja igual que la no sabe qué pena y mar y que usted nunca se ha maquillado por solitar pero yo la en una mesa y si no nos alcanza no alcanza yo creo que sí creo que estaba a faltar para la plaga yo creo que la clara comemos huevito ya se hizo ahora una comida no mire me preguntó que si no había comido no es que un arroz arroz chino ahora sí va a ir a qué bonito un arroz chino y que es rico las dos platadas y cuando oscurezca más va a haber más ya para qué monos nada qué te pasó cuánto de dolores ustedes lo mismo de esto cuáles con o sea que puede ser que te pegó a vos también que cada vez que aquí media vez te pega uno espera todo mire me desespera por ratito desespera el dolor de cabeza un cansancio tres veces me baño en la mañana yo porque por el calor frío no tenía fiebre yo así me la quité y vacía es que pero al final que no sé será como como un virus en la garganta será como virus en la garganta de infección o algo como pues del estómago porque hay unos que van a también con diarrea y aquella cursosa también ya estuvo que acaso para adultos el nombre tampoco no hay un cuchillo de carne es que de plástico no hay cuchillo de arriba en el segundo que fue no me llaman es sí pero después le poné la granja y me dijo de que andaba preciso y paula tiene un venido bañando tiene plástico hay para los niños a los niños no les he dado con usted no guau a los niños no les he dado supongo que no sea tan ridículo así no 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 nosotros en el suelo así como hay en México no pasa nada dice que yo creo que yo creo que nosotros me toca frijolitos con huevos pero pero por favor que la gente coma bien si es que se esperaba que hubieran si mesas hay también sillas con la familia si vosotros vamos a aguantar no va a alcanzar porque me dieron dijeron que habían salido 150 pedazos eso quiere decir que 150 digo 120 pedazos y yo veo un montón de niños pero hay pollo ah es que los niños tienen pollo eso aparte ya pues si alcanza pues si alcanza no la mayoría tiene comida sí sí pero yo pensé que no iba a alcanzar porque yo estaba haciendo de cuenta que el pollo el pollo era junto con los platos de carne pero solo de carne como 120 platos gracias así que que dice tu abuela le ha gustado así así rico rico no pero para ellos mejor cosido todavía la primera pero luego le cambiaron que así lo quería hacer de principio no 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 y estoy haciendo pruebas hasta que salió uno que estaba de toque de punto vamos a decir como que un restaurante finoli que tipo de dudas para nosotros vaya pero entonces pongan en la silla no hay ahorita no hay ahorita pues hay que traer la de aquí hay cuatro sillas tres sillas y hay otras sillas para congeniar con los para congeniar o para para hablar para chamear para chamear para dale pues recuerda que chamear moscas 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 ay no la regaste que le gustó que le gustó más el pollo la carne el pollo la carne las dos están ricas y se lo tiene de comer todo y esto está para tratar como está para abuela no no es ni bisabuela estatal abuela para tensiones no 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 23 para que nosotros llegamos a pero todavía anda con fuerza caminando todavía gracias a dios y aquí pues no hay no hay comida pero si hay había bastante ya voy a preguntar si queda todavía como está todo nada que ver con la comida fina de allá donde ustedes pero aquí humildemente aquí humildemente va chimirín a que ya estaba más rica o chica bueno aquí también jajajaja 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 si está rico la cara está viento ahí es para rompones deja la calle igual que yo blanda negra no negra negra no porque está masculinista si papacito jajajaja jajajaja lástima que no vinieron las bichas para usted no no dormidas quedaron no también veníamos de pelado y todavía nos levantamos a las seis y media para que si fueron ustedes también allá del diablo el choco las arcas el diablo ese día no fueron de nuevo partaje vamos la realidad y ustedes ya nos levantamos jajaja te quiero que fueron ustedes a dormir al día como las tres no como las una y media que son no pero después si que son las una y media sirena porque no había hablado todo el día sirena mire las cosas que anda de fuera usted porque le gusta andar ahí la enseñando a la niña a usted si ya está todo 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 vean que no falte soda en la mesa también allá en el plato de la yo le digo quería más ajá está rica va y el pan con agua le gustó pero también dejaron pasionado supongo pero solo cuando dejaron yo sé que le gusta mire ya va a ver mire haga la boquita que el avioncito el avioncito el avioncito bum 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 haba la boquita haba la boquita que este no es algo este no es algo mantequilla mantequilla dele ya ve que todos las quieren ni siquiera pedacito para que está rico es rico hija cómalo cómalo está riquísimo pero no me gusta está rico sirenita es pan así para que si le gusta siempre encargado eso montonazo nos encargaba antes como está todo por acá rico a la niña también le ha gustado así verdad bueno que bien gracias a dios porque no la puerta de su casa sí claro claro muchas gracias hoy le agradecemos bueno porque nosotros nos tenemos encontrado una familia no tenemos a donde ir a dejarlo a pena al estrés tenemos allá de este lugar muy presión bueno gracias gracias sigan disfrutando entonces a nani el regalo que tanto le pidió allá vamos ya no dijo que acabal una sorpresa para vos uno uno dos ya jajaja 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 no trajo regalo porque si no le quito el plato conmigo ahí está ahí ahí está el regalo no 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 será jaja no sé mira quizás lo vas a abrir hasta tu cuarto dice no 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 Allá está la mesa de regalos, ven. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Comételo, comételo! ¡Comételo el plato, comételo! ¡No, no, no! ¡No hay problema! ¡Ay! ¡No hay problema! ¡Esto es algo que te gusta, hombre! ¡A ver! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Un sapito le estás de regalo! ¡Manda, Yelly! ¡Wow! ¡Qué sexy! ¡Mmm! 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 ¡Haciendo unas cosas bien! ¡Yo venía a comer el que haría! ¡No, neta! ¡Pero regalo es regalo, banano! ¡Regalo es regalo! ¡Así es! ¡Si lo querés abrir, abrílo! ¡No es así, está bien! ¡Vaya! ¡Que hay más vergüenza! ¡Más que la Nayeli siempre ha dicho que no le importa si es un dulce, si es algo sencillo! ¡Ella aprecia todo el regalo! ¡Abralo, mamá! ¡Que lo abra! ¡Abralo, pues! ¡Aquí, señorita, todo bien! ¡Más carne, por favor! ¡Más carne! ¡Más carne! ¡Ok! ¡Cuando matemos a otro tono porque ahorita se acabó! ¡Ya! ¡No sé! ¡Pero no, pollo le dieron ahí, quizás ya con la carne! ¡Mire, aquí es carnita! ¡Mira, aquí es carnita! ¡¿Sabes, cabrón, por favor? ¡Ay, papá, lo que perdió! ¡Ay, papá, lo que perdió! ¡No, es que carne no! ¡No, es que carne no! ¡No, ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si quieres más la compañera! ¡Eh! ¡Sí! 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 yo venía metiendo y dije yo o sea otra fiesta porque esta bonita ah que le ha aparecido de verdad mamá ahorita que viene llegando obvio o sea que solo hay gente fina hija y por que no me dijiste que me hicieran tiempo entonces nano estas mal tu vestimenta como dijo Silvia Silvia hija mire Silvia si te hubieras estado menos aquí si te hubieras estado menos aquí si te hubieras estado así si te hubieras estado así jajaja jajaja pero ahora digo yo cama yo pensé que ya le iba a hacer con los animales ah para la dama para la dama y este término así como lo quería porque dice el otro estaba recocido para ella esta está el toque ok ok no dejele y aproveche no dejele y aproveche no dejele no dejele no dejele no importa aunque sea la fuerza aunque sea la fuerza ni modo tiene que darle no dejele entonces no nano no videos no esta apto para estar en esta fiesta ahorita como yo tengo que comer